¿Cómo están los números? En las últimas 24 horas se registraron 44 mil 900 contagios. Es una cifra muy alta, pero poco más baja de la del martes pasado. En la mañana, ahí en Palacio Nacional, el doctor López-Gatell dijo que se ve una reducción en el crecimiento de la pandemia. Y tiene razón, tiene razón, a pesar de que son cifras muy altas, si las comparamos con las de hace un par de meses, ya ese disparo que vimos sostenido, cómo se pasaba de 3 a 5 mil, a 10 mil, a 15 mil, a 20 mil, hasta llegar a 50 mil contagios en un día, parece que ya se estacionó, como había dicho la autoridad. Al parecer, este pronóstico de la autoridad sí será correcto, al parecer, y ojalá así sea.